Acabo de recibir, le estaba pidiendo a Mario Toledo, nuestro jefe de información, esta nota que desde temprano la movíamos. No es poca cosa, dice el presidente. Esa es la visión de Andrés Manuel López Obrador y siempre la ha mencionado. Al destacar esto de la pobreza y la desigualdad que reportó el INEGI. El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo lleno de orgullo y satisfacción en la mañanera porque el promedio del ingreso corriente trimestral por hogar fue de 63 mil 695 pesos en México durante el 2022, lo que representa un aumento del 11 por ciento en comparación con 2020. El dato aseguró es resultado de la política económica que implementó su gobierno desde 2018, donde se prioriza a las personas en situación de pobreza. Destacó los principales resultados que arrojó la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2022 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía cada dos años para conocer el bienestar y desarrollo de las personas, los cuales guardan una estrecha relación con la economía de sus hogares. Y cito, ya comprende un periodo importante. Estamos hablando de casi cuatro años de nuestro gobierno pasando por la pandemia. Entonces ya podemos comparar con estos resultados que está funcionando nuestra estrategia de atender a todos, de escuchar a todos, pero de darle preferencia a los pobres porque hemos logrado reducir la pobreza en el tiempo que llevamos en el gobierno. Y eso no es poca cosa destacó. Pues por ahí va la por ahí va la por ahí va la bola de ser mi nana que en paz descanse. Es determinar si funciona o no. Eso de primero los pobres y de acuerdo a los números. Sí. O al menos vamos en el camino correcto, Miguel. Sí, que es lo que comentaba. Se han sentado las bases ya. Estamos terminando el quinto año de gobierno. Falta un año de este sexenio. Pero van a tener que ser muchos gobiernos más, Vicente, para que esta desigualdad que ha existido durante décadas, siglos, empiece a cambiar y empiece a mejorar la situación de la mayoría de la población. Sin embargo, se han puesto las bases, los cimientos y todo va en ese camino. Claro, todo puede pasar. Sin embargo, no se ve que la población esté dispuesta a permitir que la oposición de derecha asoma el poder. Como ha ido creciendo, por ejemplo, en otros destinos de Europa, en otros países europeos. Acá no. Acá la población está muy contenta de recién una pensión, una beca, de tener ya dinero para gastar, para comprar alimentos, para la salud, que es tan importante que ya pueden ir a cualquier centro de salud y ser atendidos. Este, la educación que está llegando a la población. Entonces, estas cifras del INEGI son las cifras duras que confrontan a la oposición, precisamente. ¿Pero a qué confrontan? No a personajes. Confrontan a los chismes, a las intrigas, a las mentiras, a las difamaciones, a los discursos que salen de la oposición, que son difundidos por los medios. Tú preguntas, oye, ¿hay soporte en lo que están informando toda la oposición, los columnistas, periodistas, editorialistas? No, no lo hay. Todo lo están construyendo en el micrófono, Vicente. Es puros dichos, comentarios, opiniones. No hay investigación. La prensa está dejando mucho a deber con el trabajo que realizan. O sea, están basados en las mentiras, en las difamaciones y no están haciendo trabajo de investigación. Estos datos, como bien decía Nancy, habría que analizarlos más profundamente para dar cuenta de qué está pasando en cada cobro, en cada área, en cada sector y vemos que hay beneficios. Ya se ha salido del fondo en el que nos tenían hundidos el PAN y el PRI y ahora empieza a crecer la economía y a mejorar las condiciones de los más desprotegidos.